Hola, bienvenidos a El Sazón de Chihuahua, soy la chef Ana Rosa Beltrán del Río y es un gusto para mí compartir con ustedes los sabores del gran estado de Chihuahua. Para preparar esta receta requerimos de los siguientes ingredientes, chacales, que es el maíz resquebrajado, cebolla picada, tomate picado, ajo picado, cilantro, sal y manteca de cerdo. La vamos a acompañar con una deliciosa salsa de chile mirasol. Los maíces que tenemos en el estado de Chihuahua son algunas variedades, alrededor de 13 variedades. Aquí tenemos los maíces nativos y del maíz que vamos a utilizar en esta ocasión son los maíces complejo cristalino Chihuahua. Vamos a preparar esta exquisita receta, pero primero que nada vamos a lavar los chacales. En un sedazo vamos a vaciar nuestros chacales para retirar lo que viene siendo el tamo, que el tamo viene siendo la cascarilla del maíz. Vamos a lavar muy bien con abundante agua para retirar todo nuestro tamo. En Chihuahua tenemos alrededor de 13 variedades de maíz. Son maíces deliciosos y endémicos del estado de Chihuahua. Aquí vimos que ya retiramos nuestro tamo y ahora vamos a llevar a cocción. Bueno, ahora ya que precalentamos el agua, que es aproximadamente 2 litros, vamos a vaciar nuestros chacales ya limpios. Ya he retirado el tamo. Vamos a agregar un trozo de cebolla y un ajo. 8 gramos de sal. Y así es como vamos a cocer nuestros chacales. Duran alrededor de media hora a 45 minutos. Es muy importante que el maíz sea nuevo para que se coza en muy poco tiempo. Aquí vamos a dejar a que se cozan nuestros chacales por 45 minutos. Bueno, ya que tenemos precociendo nuestros chacales, vamos a iniciar a picar nuestros ingredientes que son el ajo, la cebolla y el tomate. Aquí vamos a picar el ajo finamente. El ajo es lo que le va a dar el perfume a los chacales. Un sabor exquisito. Con la cebolla vamos a potencializar los sabores. El tomate es el toque que le vamos a dar de una sensación de acidez. Hay gente que sí le gusta poner tomate, hay gente que no. Pero yo sí les recomiendo para que realicen ese balance que vamos a obtener en lo que vienen siendo nuestros chacales. Bueno, pues ya están listos nuestros exquisitos chacales. Ya una vez que están listos apagamos el fuego y tenemos que retirar lo que es el trozo de cebolla con el que los cocimos y también el ajo. Aquí podemos ver cómo quedaron ya nuestros chacales blandos y ahora sí vamos a guisarlos. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra olla precalentada. Vamos a vaciar la manteca para calentarla. La manteca de cerdo le da un exquisito sabor y así es como tradicionalmente nosotros hacemos este platillo. Es un platillo típico que nosotros usamos en Semana Santa. Empezamos a sofreír el ajo. Enseguida lo que viene siendo la cebolla. Y bueno, hay gente que le gusta poner el tomate para también guisarlo. Aquí este es un tip que yo les recomiendo, que lo dejemos al final junto con el cilantro. Ya que a mí me gusta sentir la textura del tomate, que se sienta su consistencia fresca. Y con el mismo calor que provoca la cocción de los chacales, con eso vamos a lograr su semicocción en el tomate. Ya que estamos con su cebolla cristalina, entonces procedemos a vaciar lo que vienen siendo nuestros chacales cocidos. Vamos a utilizar su agua con la que fueron cocidos. Y bueno, vamos a llevar a hervor añadiendo nuestra sal. Es muy importante usar nuestra sal de grano. Y dejamos hervir aproximadamente por unos 5 o 10 minutos. Una vez que ya obtuvieron su hervor, vamos a agregar lo que vienen siendo nuestros tomates y el cilantro. Los chacales son muy nutricionales, ya que el maíz es la base alimentaria de todos los mexicanos. Yo les recomiendo esta deliciosa sopa de chacales para que la lleven a la mesa con su familia, la disfruten y puedan obtener todos los beneficios que nos aporta de todas sus vitaminas y minerales. Y bueno, vamos a llevar a hervor por 15 minutos nuestra sopa de chacales. Exquisita la sopa de chacales, ya lista. Ahora sí, vamos a emplatar. Esta sopa de chacales ha sido por varias generaciones un platillo tradicional de la Sierra Tarumara y de las diferentes regiones del estado de Chihuahua. Vamos a acompañarla con unos trocitos de queso menonita. Y si ya queremos algún toque de picor, pues elaboramos una salsa de chile rojo mirasol. Y bueno, pues aquí ya vamos a adornarla con un cilantro. Y esta es nuestra sopa de chacales. 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 Chacales.